Hola, muy buenas a todos, aquí Rarito Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de One Piece Kaetsu Kumusou 2. Esta vez nos toca Baratí, que ya la había probado, y os voy a enseñar el personaje de Kuma. Aquí lo tenéis, Kuma. Personaje que también mola un montón, ya lo veréis, ya lo he probado. Y justamente en este mapa se desbloquea a Mihawk, ojos halcón. Por eso lo habéis visto que lo tenía desbloqueado, pero no lo puedo usar aquí. Así que bueno, vamos a probar a Kuma, ya veréis que está muy bien. En el siguiente episodio yo os veré a Mihawk. Vamos a ver. Uy, barba blanca. Vamos allá. Vale. Vamos allá directamente, ya lo tengo todo listo, las monedas, el nivel. Y empezamos. Mapa de Baratí, yo lo he visto un poquito cambiado, el mapa. He visto algunos caminitos que creo que son diferentes. Si os fijáis, no es igual que el del 1. Cambio algunos caminitos de arriba. La zona final. Bueno, aquí veis a Kuma, es brutal. Voy a enseñar todos los combos. Mira, mira cómo salen las manos esas. Es brutal. Parece que es lento, ¿no? Bueno, lo bestia que es, pero... Los golpes que pega son brutales, vamos. Madre mía. Bomba. Lanza el rayito amarillo también. Ah, voy a enseñar todos los combos posibles. A ver. Uy, no, que quería abrir. El cofre. Vale. Toma. Toma. Estas hacías que ya está... Ah, bueno, lo levantaba así para arriba y luego, ¡pomba! Y ahí directamente aquí. Luego se hacía el cuadrado, cuadrado. Pegaba el salto, rayo. ¿Qué más? Este lanzó las manitas. Este salta y... Rayazo. ¿Qué más? Eh, no me dejarán, no me dejarán. Los tíos de la bazooka. Míralo. Ah, al final este tiene que golpear. Toma ya, chaval. Me empieza a tirar manitas. ¡Bomba! Oh, las huellas esas del Kuma. Vamos a ver a esta siguiente zona. Voy a enseñaros el primer ataque especial. ¡Guau! Llegaba la pedazo de explosión que ha hecho. ¡Oh! Hachi, vista. Vista, está aquí vista. Aparece un huevo de veces el cabrón. Porque lo mata, se va, desaparece, huye, luego vuelve a aparecer. ¡Hostia! Me he quedado, Hachi. El cabrón que no ha echado tinta. Ahí, ahí, ahí. Vamos a hacer el segundo ataque especial. Si me deja. Ahí está. Mira, 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 qué guapo. ¡Bomba! ¡Madre mía! Que gracia brutal. Ha barrido... ...se ha sido todo el escenario. Vale, el visto está infectado por la neblina esa de los diales por culpa de barba blanca. ¡Ah, ya barba blanca! ¡Digo, barba negra! ¡Vamos! ¡Wow! Como ya vimos en el anterior episodio... Bueno, anterior no... Hace ya unos cuantos. Moria y... ...barba negra son los culpables de todo esto. Por si alguien se acordaba o por lo que fuese. A ver, ¿a dónde hay que dirigirse? Vamos a ir hasta la siguiente zona. La que va parpadeando. Esta, esta. A ver, ¿qué pasa aquí? Ay, hasta hubo a Hancock. Bueno, pues no está peña, ¿no? Vamos a hacer... ...el modo Haki. Vamos. Bla, 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 bla. ¡Vamos! ¡Joder, y la he tirado donde no había nadie. ¡Toma! ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilitos. Esto, bestia. Vale, que golpes pedas. ¡Pisotón, pisotón, pisotón! Bla, 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 bla. ¡Cómo mola! ¡Venga, ahora sí que lo hacemos bien! ¡Bumba! Guapísimo. A ver... ¡Ah, vamos a ir a por... A ver... ¡Fuera a todos! A ver, a este de aquí. El Hachi, Yan de los cojones. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Una, una! La que más lia con las espadas. ¡Ostras! ¡Vaya golpe, eh! Te vas a arrepentir de lo que ha hecho. ¡Bumba! Ya te queda un golpe, ya está. ¿Me das una manera, Bardor? A ver... Voy a coger el cofre ese. ¡Uoh! ¡Toma! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Un vídeo, vamos a ver. Bueno, ahí está. Ojos de Alcon y Hock. Acaba de aparecer... ¡Mihok! ¡Vamos a por él! ¡Cofre es mío! ¡Aquí está! ¡Ah, no! Este es Kaku. ¿Qué hace Kaku aquí? ¡Muy, Mihok aquí los dos! ¡Madre mía! Vamos a sacar a Ace, que lo tenía puesto. Como personaje de apoyo, vamos allá. ¡Madre mía lo estoy viendo! ¡Adiós! ¡Qué bestia es, tío! ¡Qué bestia es, tío! ¡Es bestia! Vale. En este modo, lo parte. ¡Oh! ¡Rollitos para todos! ¡Qué bueno! ¡Bomba! ¡Muy, Mihok ha desaparecido! Estaba ahí, pero se ha ido. Ha vuelto a aparecer vista. Vale, están yendo para allí. O sea, Broke y los demás... Están yendo... Vea, vista. Vuelve que se tiene que dirigir a la zona, ¿ves? ¿Azul? ¡Vamos! ¡Eh, sin vacilar! Venga, va. Ataque especial. ¡Bomba! ¡Joder! ¡Ah, mira, lo que está! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ya te queda toda la vida! ¡Uf! Es que lo mataré y luego vuelvo a aparecer. ¡Uf, cabrón! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vaya pisotón! ¡Ahora sí! ¡Vamos a acabar con este! ¡Ahora sí! ¡Pero yo quiero ir aquí! ¡Toma! ¡Ah, míralo! ¡Mira mi Hawk! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ha vuelto a huir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Uy, la mamón ha hecho el haki Joder Bueno, bueno Vaya, no veo Mirad, mirad, ha aparecido Zoro Zoro infectado Tenemos que ir a por él Ahí está, ahí está, ahí está Mirad a Zoro infectado Vamos Vamos Te queda un golpe Ala, muy bien Adiós La monedita Ah, se ha escapado Solo se ha escapado A ver, ha aparecido alguien aquí Será vista otra vez, ¿no? Míralo tú, otra vez Es la tercera vez que ha salido, me parece Toma Joder Toma 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 No, 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 no Dios, pero bueno Toma A ver, ha aparecido Ha aparecido Mihawk a la derecha del todo Es el punto amarillo Entonces vamos a ir a por él Ya la veréis lo que pasa Aquí está Toma Toma Venga Oh, qué bueno Eh, a Pumba Eh No me darás Ha vuelto a aparecer Zoro, ¿eh? Vale, Mihawk derrotado Se va Vamos a ir a por Zoro Creo que está por aquí, ¿no? Míralo, míralo Si lo tengo allí Ahí está Toma Pumba Han salido los capitanes más Vale, Zoro fuera O sea, ya lo que hay que hacer A ver, voy a cargar los dos capitanes que han aparecido Vale, este es fuera Hay otro aquí, ¿no? Ah, bueno Sí, 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 está ahí Sí, sí, está ahí Qué bueno Bueno, espero que os esté gustando el personaje Porque la verdad es que es muy bestia A mí me gusta bastante, la verdad Pero de momento es mi favorito Y no sé vosotros Pero yo creo que sí Aokiji es brutal A la espera de que vaya desbloqueando a Aokiji Bueno, y Mihawk cuando os lo enseñe También Os va a gustar mucho Ya veréis Está muy, muy, muy chulo A ver, es que ahora Para donde tenemos que ir Ah, mira Ya se ha abierto Ya se ha abierto la zona esta que hay aquí Detención porque A ver Ahí está Lo veis ahí delante Mihawk ahora mismo es nuestro aliado Y por eso en este episodio se desbloquea Según a nosotros Eso está muy bien Ya no veo Ahora Toma, 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 toma Venga, ataque súper especial Toma Adiós Qué brutal Madre mía Hostia, y se ven un montón más, ¿sabes? Venga, va Toma Perfecto Vale, ¿y ahora qué? Creo que hay que ir casi ahí abajo del todo Aquí Ah, el kaku ¿Qué pasa aquí? Cuánta gente, ¿no? Ula, ula, ula Pero si es que hay que entrar Me están liando a hostias Ahora, fuera todo Ya Qué guapo Qué guapo tú El vista, madre mía No va a salir veces de nada el colega Me está ayudando Eh, Hosu Ostras Vamos 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 a acabar con él Pero, fíjate La paliza que nos está dando Vale, 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 vale Bien, 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 bien Y vuelvo a oír Pues yo ya no me fío ya de este Bien Joder Bien Bien Joder, ya la Ya la que hay que hacer Porque ya tengo Los objetivos Ya están A ver A lo mejor vuelve a aparecer Zoro Es que salen unas flechas No sé Indican esta zona también Y esa A lo mejor es que tengo que conquistar Estas dos zonas O sea, cómo va A ver Otra vez, Capu Ah, tienen que venir ellos aquí El que está viniendo para acá Tiene que llegar a esta zona Zoro Va a aparecer Zoro Vale, ya está llegando No sé quién será Muguet Brock Claro, era él Vale Ha aparecido Zoro Ahora sí, ahora sí Aquí está mi Hawk Vale, vale, vale Esta es la batalla final ya ¿Dónde está? Uh, la que estaba aquí en la quina Lo tienen ahí Hostia Mira que lo pierdo Ah, aquí está Uff Qué fuerte el cabrón Tengo ganas de probar el nuevo Zoro Tengo ganas de probar el nuevo Zoro Kuma Uy, soy bestia Voy a acabar Zoro Pumba Hostia El mamón Ah, mira, mira, mira Están utilizando el Hawk Y ahora No, no, no Vamos a limpiar la zona un poco Hostia tú Qué jodido, eh Vamos, vamos, vamos Pumba Perfecto Perfecto Hemos acabado el episodio Esta, Kuma Ahora se tiene que acabar ya Pero sigue estando infectado Zoro, eh Vale, pues ya está Ahí está Perfecto Bueno, espero que os haya gustado este capítulo con Kuma Un personaje que me habéis visto es un poco lento Pero bueno Ya se ve que es muy grande Pero tiene ataques muy fuertes y contundentes La verdad es que me gusta bastante Está muy chulo Y bueno, pues aquí se acaba ya Este Episodio Y el siguiente utilizaré a mi Hawk Que se nos une aquí Como me ha liado más O no sé El caso que ya está desbloqueado Y el siguiente ya sin duda Será mi Hawk Un nuevo mapa por lo que veo Porque ya lo tengo desbloqueado Y bueno, pues nada más Si os ha gustado, like y favoritos Que me ayudan muchísimo Y comentadme todo Que ahora yo siempre me leo Siempre vuestros comentarios Cualquier duda A la que se me podéis preguntar O cualquier cosa que yo me haya equivocado También me lo ponéis en los comentarios Que yo lo leo siempre Y nada más De verdad que muchas gracias Por seguir viendo esta serie De One Piece Que ha hecho con vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!